Iniciamos con la información a través de sus redes sociales. Hace unos minutos el gobernador del estado, Enrique Alfaro, dio a conocer que ya llegaron las vacunas anticovida Jalisco de la farmacéutica moderna. Este biológico va a ser aplicado en primera instancia a grupos vulnerables como niños embarazadas, adultos mayores. Hay que recordar que para acceder a las vacunas se debe hacer el registro previo en la dirección vacunación.jalisco.gov.mx.